Bueno, buenos días. Como siempre, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con el clado Rosides, Rosides II Malvidias, que es un grupo de plantas muy interesantes, con variaciones interesantes, valga la redundancia, y también con representantes que agronómicamente... Rosides II Malvidias comprende órdenes como geraniales, mirtales, sapindales, malvales y brasicales. En la mayoría de estos menos en geraniales, mirtales, sapindales, malvales y brasicales, tenemos familias con representantes agronómicos importantes, como vamos a ir desglosando, y así para empezar a separar ya estos grandes grupos, vamos a decir que geraniales generalmente son herbáceas, flores con ovario supero, generalmente inflorescencias con un vela, fruto rostrado. Mirtales tiene flores con ovario infero, con infinitos estambres, y son árboles normalmente o arbustos. Rara vez hay mitales que sean sufrutis o pequeños arbustos. Sapindales comprende plantas que en su gran mayoría son trepadoras a través de zarcillos, pero también hay árboles como por ejemplo el boquito de San Juan. Malvales es también muy variable, con plantas herbáceas y arbustivas. Aquí hay una gran diferenciación en sus familias que vamos a ver después. Malvales tiene como carácter común siempre el de poseer un número importante de estambres en las flores hemofroditas, con un grado de soldadura variable en todas las sus familias y en todos los generos. Por último Brasicales, que es un orden interesante con familias importantes como las Brasicas, las Brasicasias, que va a ser lo último que intervengamos. Como les decía, los geraniales comprenden una sola familia, perdón, que son las geraniales. Se trata de plantas herbáceas, generalmente tallos postrados, hojas peltadas, florescencias generalmente en umbelas. Y como ven, estamos hablando de la familia botánica del Malbón, pelargonium. Tenemos géneros cultivados como pelargonium y geranium. Y también hay algunas geraniales que pueden ser malezas del género Herodium, que pueden estar o no representadas en nuestros cultivos locales. Como les decía entonces, tanto las nativas como las cultivadas se caracterizan por tener hojas peltadas, en mayor o menor grado de hendidas simples. Y el fruto, que es lo que caracteriza al grupo, siempre es rostrado, proveniente de un ovario súper. Y ese rostro después, cuando se separan los haces vasculares, forma una regma, que es lo que ustedes tienen ilustrado en la parte inferior al lado de la flor. Entonces, ese fruto rostrado, junto con la inflorescencia, es lo que individualiza a geraniales, que como repito, no tiene demasiados representantes agronómicamente interesantes. Mirtales. Bueno, el mirtales tiene familias como las litracias, mirtracias y urnagracias. Las litracias son normalmente plantas herbáceas, que tienen ovario súper, aparenta tener ovario infreo porque tiene una jiva. Ya vamos a ver en el cáliz, una jiva inferior. Mirtracias tiene flores con ovario infreo y con una cantidad importante de estambres. Y las donagracias son plantas con flores infreo y balea, hermán florita, normalmente herbáceas. Y ahí tenemos malezas interesantes, como vamos a recordar ahora. Yendo a litracias tenemos un griego muy común en la zona, que es cufea. Cuflea glutinosa, ven que tiene un caligiboso con una joroba basal. Los filamentos estambianales están totalmente soldados al tubo de la corola, que tiene en la parte apical pétalos libres, normalmente son flores pentámeras o hexámeras, con hojas estrictamente opuestas y puede encontrarse como maleza el cufea glutinosa o la especie de cufea. Y también hay cufeas que se cultivan como ornamentales. Las mirtracias son muy particulares, es una familia muy abundante en la flora del noreste argentino. Tiene una gran variación en todo lo que son las selvas mixtas de emisiones y parte de las selvas que llegan a corriente. Y también está muy bien representada en todo lo que es selvas marginales y bosques hidrófilos. En nuestro país la metalla es que se caracteriza por tener hojas opuestas, flores muy vistosas con infinitos estambles y frutos generalmente siempre en las mirtacias el fruto es una valla. En contraposición, las mirtacias americanas recuerden, siempre va a tener fruto valla. En contraposición a lo que ocurre con otras mirtacias del resto del mundo, por ejemplo, las del género eucaliptus, que es lo que se introdujo y se cultiva como forestal, los frutos son cápsulas leicentes, o sea, cápsulas septicidas, nunca tienen valla. Nosotros al hablar de mirtacias tenemos varios ejemplos, varios géneros, dije. El más común, bueno, se caracterizan todas por tener esa corteza de foliante, una corteza lisa con gran abundancia de ritidoma, lo que hace que ese color canela que nos hacen todos los barrayanes del sur, que también son mirtacias, mirtiugeniela, hace que sean identificables, y hay otra particularidad, normalmente en las mirtacias no existen epífitos, ya que el epífitos necesita un soporte para sostenerse, y normalmente un tipo de corteza corrugada, de manera que pueden fijarse las semillas o las propágulas que usan estas plantas epífitos. Lo más común en la zona de Sirium guayaba, la guayaba, o Arasá, por eso la playa de Arasá estaba muy bien poblada por Sirium guayaba, es en parte introducido, en parte nativo, y se produce en nuestra zona un cruzamiento con Sirium guianense, que brinda una adaptabilidad a nuestras zonas, normalmente se encuentra en bosques hidrófilos, como arbustos en margen de células marginales, etc., por supuesto el fruto es muy comestible, y realmente muy usado como alimento. También es medicinal, ya que se utilizan a veces infusiones con guayaba para distintas afecciones. La flor, como repito, es muy vistosa, típica de las mirtáceas, y además de guayaba tenemos géneros como eugenia, mesiugenia, hexaclamio, o sea, hay una gran cantidad de géneros de arbustos y arbolitos importantes en la flora del noreste argentino. Son mucho más abundantes las mirtáceas en las selvas mirtas de misiones que en yungas. Bueno, en eucaliptus se han introducido varias especies, no está muy clara cuáles son las especies cultivadas hoy, se habla de rostrata, camandulensis, etc., lo van a ver en silvicultura. Hoy es lo que más se ha cultivado, se cultiva muchísimo eucaliptus forestal como poste largo. Creo que la mayoría de los postes largos hoy están hechos con tallos de eucaliptus, pre-tratados o no, para todo lo que sea cableado, extendido de líneas, etc. Pero repito, el genio eucaliptus es introducido, no existen eucaliptus nativos en nuestra flora. ¿Listo? Bueno, pasamos ahora a onagracias, dentro de mirtales, que es una familia importante porque tiene géneros que pueden ser malezas interesantes, como ludigia, realmente son plantas con ovarios agustivas, que pueden llegar a ser malezas de arroz y pueden ser muy invasivas, formando manchones importantes, incluso de arroz sometido a agua permanente. Tenemos ludigia y enotera como representantes de onagracias. Yendo a sapindales. Sapindales es un orden interesante que tiene familias como anacardiasia, sapindasias, errutasias, sapindasias y meliasias. Anacardiasia se caracteriza normalmente por tener tubos, conductos taníferos ricos en tanino, en el leño. Son forestales muy importantes de nuestra flora autóctona, ya vamos a ver qué géneros tenemos ahí. Las rutasias pueden ser herbáceas o arbóreas, hay árboles muy importantes dentro de las rutasias, y se caracterizan siempre por tener hojas con glándulas translúcidas. Es muy común ver en rutasias, poniendo una hoja a trasluz, la presencia de glándulas que normalmente son aromáticas. Las sapindasias, bueno, dije que se caracterizan por ser en gran parte trepadoras. Tienen zarcillos, también florescencia, tienen un fruto esquizocárpico seco normalmente alado. Y hay gran parte de sapindasias que son trepadoras y hay sapindasias que son arbóreas. Las meliáceas, dentro de las cuatro familias, es la única que tiene hojas normalmente totalmente compuestas, siempre hojas compuestas, fruto cápsula. Son árboles importantes, selváticos, y vamos a ver que tenemos meliáceas introducidas, pero tenemos también meliáceas nativas de una riqueza importantísima y una calidad de madera insuperada. Yo diría dentro de lo que es evanistería en nuestro país. Bonacardiasia normalmente se caracteriza por tener flores masudas, masuditas, muy poco vistosas, muy pequeñas. Hay géneros que tienen hojas simples y hay géneros que tienen hojas compuestas. El fruto siempre es una sámara, normalmente coloreada, uniseminada y netamente preparada para obtener la dispersión a través del viento. Tenemos anacardias importantes como el género de quinopsis, que son nuestros quebrachos. El quinopsis lorenzi, que es el quebracho colorado santiagueño, se extiende desde Quitilivia al oeste. Tiene hoja compuesta, fíjense que es totalmente distinta a la hoja que veíamos en la diapositiva anterior donde ilustrábamos el quinopsis balance. Una madera muy resistente, muy densa. Son especies tanto lorenzi como balance que está circunscrito únicamente al chaco húmedo. En nuestro quebracho colorado chaqueño, fueron sometidas, decía, a mucha extracción. No solamente para la construcción de ferrovia sino también para la extracción de tanino, que era un elemento muy importante de curtir cueros hasta bebidas. La explotación del quebracho de quinopsis balance comienza, aunque usted no lo crea, por corrientes. Había tanineras en una localidad muy próxima a Empedrado, que se llamaba Pehuajó, después desaparece. Pero como era tan escarpado, siempre decimos que corriente está rodeada de lomas, de linosas y lagunas y bañados. Y era tan laborioso sacar los rollizos que después se pasa al chaco. Y chaco, junto con Formosa, es donde se instalan las compañías inglesas que se dedican exclusivamente a la extracción de tanino. Y de ahí después sale toda la producción del durmiente con una madera casi imprutecible, durísima, muy densa, de ahí el nombre vulgar, quebra hacha. Se utiliza como durmiente para todo lo que es el tendido de vía ferro. Y no nos olvidemos que Argentina es uno de los países de Sudamérica que mayor distribución de líneas ferradas tiene. Lamentablemente hoy sin uso, con todo el potencial que tiene para disminuir el costo de transporte. Y también disminuir los problemas que hay en el tránsito de las rutas. Además de Esquinopsis tenemos géneros como Astroion, Astroion Balance, que es el Urundai. El Urundai se encuentra como componente, acompañando Esquinopsis y Copernicia y Prosopis en el chaco húmedo, pero también forma cuñas interesantes en la tradición de las selvas mistas de Misiones y las salvanas del sur de Misiones, de Santa Ana hacia el sur. Eso es Urundai, también es una madera muy dura, también hipotresiva, pero de poco porte. O sea, normalmente la madera de Urundai se utiliza para hacer mangos de herramientas, una madera liviana, maleable, trabajable. Pero no tiene gran desarrollo de fuste, no son rollizos maderables así como son los quebrachos. También hay otro, el orco quebracho, también es una Esquinopsis, Esquinopsis jankiana, que vive en los bosques áridos del oeste del chaco árido en la transición con los bosques pedemontanos de la zona de Salta, Jujuy, Tucumán, etc. Entonces, recordemos cómo son las flores, recordemos la presencia de taninos, recordemos que las hojas son compuestas en balance, en Lorenzi y son simples en balance. Y cuáles son los géneros que más están representados en nuestra flora nativa. Bueno, las rutasias, como les dije, generalmente tienen flores vistosas, aromáticas, pentámeras, con androxirgenes se unidos, a veces dínamos los estambres. Se caracteriza entonces por tener hojas simples, a veces aparecen hojas compuestas, y siempre hay entonces glándulas traslúcidas en las hojas. Ahí tenemos géneros importantísimos, como por ejemplo la ruda, ruta chalepensis, tan ligada a costumbres de nuestro folclore, puntualmente del noreste. La ruda macho, como normalmente se usa. El género citrus, con todas las variantes de especies de citrus que ustedes van a ver en una materia especial que es fructívicultura, con el típico esperidio que se consume, tan importante cultivos en nuestra zona y en la zona de Bellavista y en parte de Concordia, en Entre Ríos. Y Ponsirus, Ponsirus trifoliata, que es el trifolio que le dicen, que es una planta que es usada mucho como pie de injerto, ya que todos los citrus cultivados se injertan por problemas que hubo con algunos pies de naranjo por ataques de virus. Bueno, entonces tenemos todas las variaciones de citrus, citrus paradisi, citrus limonia, citrus aurantium, fortunela, que es el cuncuer o quinoto, que también se consume la fruta y generalmente se usa como cortina en los cultivos de citrus. Así que todas estas variaciones de esperidios, desde la mandarina hasta el pomelo, lo van a ver manejos y todo lo que corresponde a la infraestructura de los cultivos lo van a ver en fruticultura. Tenemos géneros nativos de rutasias como fagara, fagara naranjilio, hay dos o tres especies fagaras que están presentes en nuestros bosques hidrófilos, nuevamente en los humerales. Los mamelones del tallo individualizan fácilmente a lo que son las fagaras. Y también tenemos una rutasia arbórea de un gran porte, un árbol de 30 metros de altura, que es balfororendro redoliano guatambú, que está presente en la selva mitra de Misiones, en la parte norte, y que es una especie maderable muy interesante. Bueno, a finales yo creo que le ilustramos la trepadora más común en la zona, que es el ojito de muñeca por línea legal. Dije que tenían hojas compuestas, normalmente muy ricas en zarcillos, hasta en las inflorescencias. Ahí ven las semillas con narilo carnoso, que emulan ojos. Y el fruto esquizocárpico de las zapindasias que normalmente tiende a ser alado. No hay demasiadas zapindasias importantes en nuestra actividad agrícola. Simplemente son plantas que se encuentran en ambientes variados de nuestra flora. Son importantes las meliáceas. Las meliáceas se caracterizan por tener siempre hojas compuestas. Son árboles de gran porte. El fruto es una cápsula de isente, con semillas aladas. De meliáceas, que generalmente son ricas en alcaloides, a meliáceas pertenecen a especies introducidas, como el paraíso, meliácea de arach, que se difundió, se naturalizó en Argentina, en algunos casos causando problemas. Y es una planta que se introduce en Argentina porque era uno de los únicos árboles que se usaba para sombra y no era consumido por la langosta, por eso se lo utiliza. De ahí que se obtiene de meliácea de arach la meliacina, que es un alcaloide que se usa como repelente de insectos en las plantas. Entonces, de meliáceas tenemos géneros como cedrela, los cedros, cedrela liloi, que es endémico de las yungas, un árbol de un porte muy importante, maderable, que también ha sufrido grandes detractiones, porque tiene una madera muy vistosa, una veta y un color realmente llamativo, muy usado en carpintería, desde puertas hasta muebles, ventanas, etc. Y cedrela Fisili, que es el cero misionero, que también vive, que es endémico de las selvas mixtas de misiones, vive junto a Guatambú, Palorosa y Euterpe, en la parte norte. Es lo que llaman normalmente flor de palo, porque ahí ven las cápsulas opuestas, pendientes, que son los frutos que se han liberado las semillas. Fíjense que las hojas son muy particulares dentro del cedrela, que son casi péndulas, dentro de los hojas compuestos, los frutos que son normalmente péndulos. Es un carácter que permite identificar los cedros, el cedro misionero. El carayabola también es una especie de meliacea, un árbol importante que vive en la selva mixta de misiones, con la típica hoja compuesta y además las características flores de meliacea. También es maderable. Y con eso pasamos a Malvales. Bueno, Malvales es un orden interesante que contiene una familia Malvasia, de las que hoy se han separado sus familias, como Malvoias, Bombacoias, Esterculoias, Tilioias y Vineroias. Como carácter común de este grupo de plantas, dije, tiene siempre una mayor o menor intensidad de soldadura de los filamentos estaminares, en algunos casos formando una columna con la parte apical libre donde se encuentran las anteras, que en el caso de Malvoias son unitecas. Tienen flores de perforación balbar, normalmente superovariadas, hermafroditas, muy vistosas. Y empezando por Malvoias, la típica Malvoia es la Rosachina, Ibiscus Rosachina sinensis, que ahí tenemos el diagrama. Es una flor entonces muy vistosa, la perforación con los pétalos libres, generalmente flores pentámeras, o varios súperos con los filamentos basalmente unidos formando un tubo. Se libera en la parte apical donde se encuentran las anteras, que repito, son unitecas. O sea, generalmente el polen es espinuloso, y encontramos los estigmas que son fidos, ramificados, que tienen tanto estigma como número de carpelos. Hay algo que también hay que remarcar dentro de las Malvoias, que a veces poseen calículos, o sea, un verticilo inferior al calis, como lo ven ahí. No todos los géneros de Malvasia, pero tienen calículos, pues sí hay varios géneros que lo poseen, que también sirve como carácter para poder identificar los géneros. Ahí tienen la flor entonces de Ibiscus Rosachinensis, una especie de la Rosachina, que se conoce y se cultiva muchísimo en nuestras zonas, con flores en mente muy vistosas, y son usadas desde macizos hasta cercos vivos. Agronómicamente es muy importante el Gocipium Isuto, el algodón, muy cultivado en la zona del Checo y en parte de Corrientes, que es una malvacia, una malvacia típica, con sus características semillas con filamentos, que después va a ser lo que con el desmotado produce la fibra, que va a ser utilizada para hilanderías y etc. Es una malvacia también, perdón, el loro blanco, Bastardiosi de Enciflora, que es un árbol que aparece en Misiones en la Escapuera, o sea, donde se altera la selva junto con el fumabravo. Es melífera, muy melífera, el loro blanco, y repito, es una de las plantas que reacciona inmediatamente después de sacar la selva como para cicatrizar. Tenemos dentro de Morbaya también la subfamilia tilioida. Ahí está Tilo, Tilia, distintas especies. Van a ver que las flores siguen siendo vistosas, que más o menos son más pequeñas, con un grado de unión de los filamentos estaminales en la base. Los Tilos son introducidos, por supuesto, se cultivan por la erogación del té de Tilo. Pero tenemos también tiliasias nativas como el azotacaballo, Francisco Álvarez, que es Luea y Ibaricata. Luea tiene unas flores, como ven, muy llamativas, siempre con la característica unión de los estambres. Es un árbol que vive desde la selva mixta de Misiones y se extiende fundamentalmente sobre la selva marginal del río Uruguay. Es muy abundante, no es tan abundante sobre la selva marginal del río Parana. Y aparece muy bien representado en todos los bosques hidrófilos de la humedad. Es un árbol de gran porte, una madera valdiviana muy usado para todo lo que es evanistería. Así que, para tener en cuenta, es muy difícil encontrar árboles de Luea, de grandes árboles, ya que, como saben, han sufrido una extracción importante porque, repito, junto con el lapacho, es una de las especies dentro de los bosques hidrófilos maderables. Corchoros virtus, también es una tilioidea, y puede aparecer, es un arbusto, que puede aparecer como maleza en cultivos, pero que no es significativa su agresividad, no es una maleza para tener en cuenta, para prestar atención. Y llegamos a vineroidea, bueno, las vineroideas tienen varios géneros con plantas generalmente volubles en la flora nativa del género vineroidea. Por lo más importante, dentro de vineroidea, es el género teobroma, que es el cacao. El cacao es americano, tiene un centro de distribución muy importante, llegando hasta el centro norte de Brasil. Brasil, para Brasil es tan importante que hay una ciudad que se llama Teobroma, y fue explotado con, tiene una particularidad muy importante, las flores que nacen directamente de los tallos, y ahí se van a formar los frutos, donde se extrae el cacao, y el cacao empieza a usarse por los mexistas, los pueblos mexicanos anteriores a los aztecas, y se lo consumía como líquido, como un, se lo llamaba chocolate, o como se pronuncia, es bastante impronunciable el nombre, y lo usaban como un energizante. Los españoles lo llevan de Centroamérica a España y primero lo empiezan a consumir las grandes élites, o sea, las familias más importantes, digamos, la nobleza de España, empiezan a consumir el cacao como líquido. Después, los españoles se dan cuenta que era energizante y que les servía para, como bebida energizante para las tropas, que mandaban a la guerra. Entonces, lo incorporan a los ejércitos, pero era muy complicado llevar el cacao en forma líquida. Entonces, de ahí nace el chocolate, que es uno de los inventores, el chocolate en barra, y uno de los inventores es un apellido que nos va a sonar de un suizo que lo mezcla con leche y hace el chocolate en barra, que es Nestlé, donde en Suiza hay un museo donde la historia, esa es la historia del uso del chocolate, del uso del cacao, del uso de las barras de chocolate que, bueno, hasta hoy, con distintas adiendas, son tan consumidas en el mercado. También de esterculia tenemos cola nítida, que es la planta característica de, también con flores directamente en los tallos, con fruto cápsulas de Vicente, la planta que se usa para hacer la esencia de la Coca-Cola, otros géneros de esterculia, y en este caso ya las anteras son vitecas, y normalmente las esterculia no tienen polen espinuloso. Bombacoyas, ahí tenemos un género que ha cambiado, ceiba, que antes se llamaba coricia, son los polos borrachos. La estructura floral es completamente distinta, si bien tiene el mismo tipo de perforación que malbovillas, fíjense que los esterculia están totalmente unidos, formando una corona en las anteras en el lápice del tubo, y el estigma es terminal, no es ramificado. Estos árboles que se caracterizan también por tener tallos a veces abultados, de acuerdo a donde vivan, pueden ser selváticos, pueden vivir en bosques serófilos, como en el chaco y en la selva. También se lo usó mucho como ornamental, se caracteriza por tener esos típicos mamelones punzantes, muy peligrosos en el tallo. La madera no es utilizable, es muy fibrosa, pero repito, se utiliza más que nada como ornamental. Ocromalagopus es una planta que se encuentra en la Amazonia peruana. La habrán sentido nombrada es la madera balsa, una de las maderas más livianas que existen en la naturaleza, que fue usada para muchísimos, muchos trabajos, desde estructuras de pequeñas maquetas de aviones, hasta verdaderos trabajos urbanísticos, del lugar donde vive. Nosotros normalmente la Ocroma no la tenemos, es un árbol importante, pero no la conocemos. Llegamos entonces a la última parte de nuestro teórico, que son las Brasicales, que tienen familia como las Brasicasias, Tropiolaceas, Caparaceas y Caricaceas. Normalmente las Brasicasias son plantas muy ricas en aceites aromáticos, y son grasituras herbáceas, lo mismo que las Tropiolaceas. Las Caparaceas y las Caricaceas normalmente son arbóreas, y tienen características particulares. Por ejemplo, las Caricaceas tienen látex, es la única familia que tiene látex de todo el orden. Y ahí tenemos géneros como, bueno después nos referimos a Caricaceas. Vamos por Brasicasia. Brasicasia se caracteriza por tener, como dije, un planto muy rica en aceites esenciales, y tiene un fruto que es llamado Silicua Bicarpelar, con una división entre los Carpeles donde se insertan las semillas. Entonces, la Silicua o Silícula, si es muy abreviada en el caso del Epidium, es característico de Brasicasia. Ahí tenemos Brasica Napur, el Labom, que es una maleza del ciclo invernal muy importante, muy agresiva. Tenemos todas las coles, desde coles ornamentales como esta, hasta las cultivadas, Brasica Oleracea, muy sana en la ingesta humana. Brasica Oleracea varia capitata, que es una inflorescencia, el coliflor. Rafanos activos, el rabanito. Y tenemos también Sinapsis Alba, que es la planta en la cual se obtiene la mostaza, o sea, ese condimento que nosotros tanto usamos en todo lo que sea cocina. Brasica Rapa, también hay una gran variabilidad, la hice en la maresa de flora amarilla. Repito, son muy agresivas y normalmente tienen ciclo invernal. La característica, además de tener fruto silico o silícula, normalmente son flores tetrámeras con los pétalos totalmente opuestos, tetrámeras con cuatro pétalos totalmente opuestos, lo que en algún momento hizo que se llamen crucíferos. Las caparazas se caracterizan por ser las únicas dentro de todo el grupo de Brasicales que tienen ginóforo, o sea, hay una gran proyección receptacular que aloja en un plano superior al ginestrio, ya lo vamos a ver. Tenemos Cleome, que le llaman el Pasto Azul, que se introdujo como ornamental y puede considerarse una maleza, con los típicos ginóforos, como ven en la foto inferior. Y también tenemos varios capares, que son sacha sandía, sacha melón, varias especies de capares que son agustivos, viven en el interior de los bosques serófilos o bosques virófilos y son totalmente tóxicos para el canado. Ahí tenemos uno de los capares capares caparistudianas, donde la parte blanca es el ginóforo que eleva al ovario, en un plano superior a los estambres. Las flores son bastante llamativas, pero repito, la planta es tóxica y puede ser usado como forraje a veces por los animales en emergencias, ejemplo inundaciones, pero directamente le causan la muerte de ganado. Bueno, decía, las caricayas generalmente se caracterizan por ser arbóreas, tienen látex. Ahí tenemos carica, carica papaya, el mamón, que es también americano, un cultivo importante de las zonas tropicales y subtropicales, muy consumido, con sus características flores masculinas y flores femeninas. Las flores femeninas directamente adnatas al tallo, inferovariadas. Los tallos son poco ramificados, a veces semejan a un estípite. Y las flores masculinas se encuentran en grandes palícolas o panojas, en otro pie. Se cultiva carica papaya por el uso de la fruta, que es una valla, y repito es muy importante en su cultivo y consumo en la parte tropical y subtropical, incluso en nuestra zona. Hay géneros nativos de caricayas como yacaratia, que vive en las selvas mixtas de misiones, que le dicen yacaratia, y el mamón de monte, que es un arbolito que se encuentra en el interior de bosques hidrófilos, que pertenece a carica quercifolia, con características similares, hojas hendidas, en distintos pies, lo mismo que carica. Ahí están los árboles de yacaratia espinosa, que es la especie que abunda en las células mixtas de misiones, en torno a catarata, y ahí está el fruto que emula un mamoncito dentro de ella. Ahí yo creo que hay frutos de yacaratia que se consumen. Por último tenemos las tropiolasias, que no tienen importancia agronómica, simplemente son los taquitos de reina, se caracterizan por tener una flor totalmente psicomorfo, con una prolongación inferior del cádiz, lo más cultivado de estropiolum majus, los taquitos de reina, y simplemente lo mostramos como rareza, no tiene ningún interés agronómico. Bueno, con esto entonces terminamos lo que es Rocío de Malvires. Acuérdense de los caracteres homofológicos grosos que hemos dado, que nos sirven para separar fácilmente todos estos grupos, que repito, ya empiezan a tener generalmente caracteres de importancia agronómica cada vez mayores, o sea, ya dejamos los grupos que variaban con respecto a representantes de interés agronómico. Gracias por el silencio, disculpen la interrupción, y bueno, quedo a la espera de preguntas si son necesarias algunas. Bueno Inge, gracias. Si tienen una consulta, aprovechen, nos quedan cuatro minutos de reunión. Gracias Marco, gracias Rafa, gracias Mariana. No, Inge. Gracias, Inge. Inge, yo a la siesta voy a empezar casi sobre la hora para que se corte más o menos a la mitad del teórico, si es que no tenemos la licencia otra vez. ¿Estás hablando de las tres? Sí, así que yo tres menos cinco, recién voy a abrir la sala como para que se estén equilibrados. Yo me conecto, yo me conecto ahora. Listo. Chau María, chau Marco, chau Rafa. Nos vemos. Chau, hasta luego Inge. Hasta luego Inge. Hasta luego, profe.